El Piedra de Agua ofrece Jardín y está situado en Federación, a 400 metros de las termas de Federación. Proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos incluyen aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales vía satélite y cocina equipada con microondas y nevera. También disponen de baño con toallas, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunos alojamientos cuentan con zona de estar y diagonal o balcón. El Piedra de Agua alberga una piscina al aire libre. El aeropuerto más cercano es el de Concordia, Comodoro Pierrestelli, ubicado a 36 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.